Mundial 73 de pesca submarina La élite mundial de los pescadores submarinos se ha reunido nuevamente en tierra española, exactamente en la gerundense Costa Brava, para dirigir la supremacía individual y por equipos de un deporte que requiere preparación física especial, conocimientos diversos y larga experiencia, al objeto de brindarnos excelentes deportistas. Representando a los cinco continentes, se han congregado en cada qué hombres provenientes de Australia, Brasil, Cuba, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Jersey, Malta, Mónaco, Perú, Portugal, Sudáfrica, Venezuela, Yugoslavia y naturalmente España, país organizador. Un total de 18 países que en un marco difícil y espectacular, se disponen para una competición que de antemano aparece como muy reñida. A través de dos jornadas, días 27 y 28 de junio, podremos observar lo mejor de una especialidad deportiva como lo es la pesca submarina. La delegación nacional de deportes encomendó a la Federación Española de Actividades Subacuáticas, la organización del XI Campeonato Mundial de Pesca Submarina, más bien conocido como el Mundial 73. Un acto deportivo de tal magnitud requería la colaboración entusiasta de todos y esta en verdad no faltó. Fruto del interés despertado por esta competición, fueron las embarcaciones individuales destinadas a cada pescador y en las cuales se instalará un socorrista experto cuya visión consistirá en estar lo más cerca posible del lugar donde actúa el pescador competitivo. Además, en dicha embarcación individual, se irán recogiendo las capturas. Las tres embarcaciones ligeras que integran todo equipo serán trasladadas a las zonas de pesca y posteriores cambios de lugar que pudieran sugerirse por medio de otra embarcación neumática equipada con un potente motor fuera borda facilitando el remolque y la presencia casi constante del capitán de cada equipo y un comisario de competición. Es el maravilloso puerto natural que es Ornigat, lugar de concentración de todo el material. Las embarcaciones, ahora tranquilamente recogiendo en la playa, se dirigirán a Gala Club, pues al servicio de la competición por el Club Mediterráneo. Esta modalidad de desplazamientos ha facilitado el que sea este el primer campeonato mundial en el que todas las naciones han tenido la misma posibilidad de movimiento sin estar sujetas o favorecidas por diferentes tipos de embarcación, de velocidad y maniobra distintas, como había ocurrido anteriormente. La recoleta Gala-Culip El rosario de embarcaciones ligeras que se acercaban a su punto de partida. En esta primera jornada de la prueba, el tiempo se presentaba espléndido soplando ligeramente el garbí. El ambiente era muy optimista y aún diríamos que alegre. Una alegría quizás nerviosa ante una incógnita que pronto empezaría a despejarse. En un perfecto orden los atletas del mar van formando un todo con sus capitanes y socorristas dispuestos para el traslado al lugar de concentración desde el cual se cubrirá una zona muy amplia situada entre el Cap de Creus y la población de Por de la Selva. El momento de la verdad ha llegado. Todo el periodo de entrenamiento, las charlas sobre tácticas a emplear, la preparación de cada participante, la comprobación del material. En una palabra, toda la compleja actividad que requiere la práctica de este deporte iba quedando atrás para dejar paso a seis horas durante las cuales todos los atletas habrían de demostrar su puesta a punto. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad A las diez en punto de la mañana, desde el Poseidón, buque oceanográfico de la Armada Española, será dada la señal convenida para empezar la competición. El Poseidón y el EO fueron buques que protegieron en todo momento el desarrollo del campeonato. Las barcas se dirigen rápidamente remolcadas hasta dejar a los pescadores en los puntos elegidos a lo largo de esta brava costa. La zona ofrecía, para todos sin excepción, no pocas dificultades. Formada por enormes vacizos de constitución caliza y pizarrosa, se adentra hacia el mar, sumergiéndose las rocas casi verticalmente en el agua, con innumerables accidentes naturales, minúsculos islotes, pequeñas calas y escondidas cuevas. Estas condiciones generales obligan a efectuar una pesca en parajes sumamente agitados. En resumen, un escenario excepcionalmente duro, capaz de crear problemas al mejor y más preparado de los submarinistas. Como es natural la presencia de los actuales campeones del mundo, el equipo chileno. El prestigio de los participantes italianos, con Massimo Scarpatti al frente, magnífico deportista cuyas posibilidades de éxito son innegables. El equipo de Francia, buenos conocedores de esta zona. Los brasileños, los ingleses, etcétera, etcétera, para no citarlos a todos. Despertaron la atención de nuestras cámaras y hacia ellos dirigimos nuestros equipos de filmación. ¡Suscríbete al canal! 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 Las espadas seguían en alto y la segunda manga a celebrar mañana nos dará el vencedor absoluto tanto individualmente como por equipos. En este vasto village turístico, el club mediterrané, en cuyas instalaciones se han alojado los equipos y acompañantes, se observa un inusitado movimiento a primeras horas de la mañana. Nos disponemos a trasladarnos a Porligat, desde donde partirá la prueba de hoy, segunda y última del Mundial 73. La mañana se presenta también luminosa, radiante, pero soplando un poco la tramuntana, el viento del norte que en estas latitudes es particularmente temido. Nuestros equipos de filmación están dispuestos para concentrar en lo posible toda la atención a los deportistas locales, ya que su brillante actuación anterior apenas había podido ser recogida, quizás preocupados por la presencia de los magníficos representantes extranjeros. Los pescadores embarcarán en Porligat para dirigirse hacia la nueva zona de concurso situada entre Cap de Creus y Cap Norfeu. Además del viento reinante, se acusó la presencia de un fuerte mar de fondo proveniente de una lejana tormenta. Ello, unido a las condiciones ya conocidas de la zona, aumentaría las dificultades, poniendo en graves aprietos a los deportistas. Durante la celebración de la prueba se pusieron en evidencia estas dificultades traducidas en la movilidad de las aguas, la escasez de visibilidad en la profundidad de las mismas, un mayor esfuerzo y atención por parte de los deportistas, todo lo cual hizo que el promedio de pesca descendiera en general considerablemente. Los grandes favoritos de este Mundial 73 fueron, sin duda, los componentes del equipo español, en el que el seleccionador nacional José Noguera, dorsal 19, evidenció una vez más que a pesar de su veteranía, o quizás por esto precisamente, continúa estando entre los mejores. Hemos querido observarle en plena actuación y alguien no versado en la índole de este deporte podrá creer que es muy fácil dedicarse al mismo, ver, llegar, disparar y subir con la pieza capturada. La realidad en casi todos los casos en que pueda obtenerse una pieza importante es muy otra. Conseguir su total captura, o sea, izarlo a la barca, presenta una serie de dificultades u operaciones para las cuales se precisa mucha preparación, tenacidad y paciencia. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Solo así se consiguen éxitos, entre los que el mero tiene la condición de preferencia, tanto por ser en estas aguas una pieza de caza mayor, como por la lucha que presenta a la que también se entrega el deportista. Quizás sea esta lucha, este trabajo, este esfuerzo constante, el mejor de los alicientes que siente el pescador submarino al alcanzar una pesca importante. El que hasta este momento se encontraba como el tercero de los clasificados, Martí Pons, dorsal 20, no consiguió en esta segunda jornada grandes capturas, quizás por las dificultades apuntadas anteriormente. Como buen deportista luchó incansablemente, pensando más en la clasificación de su equipo que en su éxito personal. Este tesón no reflejado en la puntuación de la jornada le llevó a sacrificar parte de su equipo de pesca para marcharse decidido hacia otros escenarios, donde la suerte tampoco le fue muy favorable. La actuación conjunta del equipo español, su preparación concienzuda y su conocimiento de las dificultades, tienen un nombre. José Amengual, dorsal 21, actual campeón nacional de la especialidad. La personalidad humana y deportiva de este pescador mallorquín se perfilaba ya desde el primer momento como uno de los claros favoritos. Sus destacadas características de juventud, tenacidad y regularidad muy importantes en este deporte se pusieron de manifiesto también en este campeonato como da prueba de ello la máxima puntuación obtenida el primer día. Amengual ha dado una verdadera clase de bienhacer en toda su actuación. Su elevada moral es digna de todo elogio. Su condición de atleta le colocan al frente de los que, al igual que él, practican en un ambiente tan ajeno a las facultades humanas como son las profundidades submarinas, a veces cercanas a los 30 metros. Música 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 Estas virtudes que adornan a nuestra máxima figura actual han merecido también el premio de haber podido y sabido alcanzar la captura de mayores proporciones conseguida en estas aguas durante las dos etapas de este Mundial 73. Música 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 El regreso de los pescadores a Pornigat después de otras seis horas de incesante esfuerzo fue seguido con natural expectación. El cansancio era evidente también, tanto en los auxiliares como en los acompañantes autorizados, ya que el estado de la mar había hecho difícil el constante ir y venir por aguas muy agitadas. Por el tamaño de las bolsas que iban entrando, exceptuando algunos casos, como la del italiano Oscar Pati, que consiguió una notable suma de capturas, se pudo comprobar que los resultados de la pesca quedarían muy por debajo de los del día anterior, lo cual era presumible y comprensible, dadas las condiciones ambientales en que se había trabajado. Música Música Si era ya de todo sabido que individualmente y por el tamaño de su bolsa de pesca, el italiano Oscar Pati alcanzaría una alta cota en su clasificación. Por otro lado, el equipo francés también apuntaba muy alto. Música Música Al final, Los números dieron la incógnita por despejada. Scarpatti obtuvo 37.740 puntos. Amengual, 36.290. Noguera, 35.300. Y Ateo, 28.400. La suma de las dos jornadas, la clasificación final, arrojó el siguiente resultado. Primero, José Amengual, España, 107.150 puntos. Segundo, Máximo Scarpatti, Italia, 67.780 puntos. Tercero, José Noguera, España, 65.380 puntos. Máximo Scarpatti, La clasificación por equipos quedó establecida así. Primero España, segundo Italia, tercero Francia. En el acto final del reparto de previos y proclamación de los triunfadores, la alegría se refleja en todos los semblantes, la alegría y la emoción. Es el momento también de dedicar un merecido elogio a los que, como dijo don Luis Puyó, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, se han hecho acreedores de un profundo agradecimiento. Los equipos de socorristas que, especialmente en la prestación de auxilio a dos componentes del equipo chileno, preocupados para mantener el título que se les escapaba, tuvieron que ser asistidos por sus auxiliares, demostrando estar capacitados para la visión a ellos encomendada. Este agradecimiento de los organizadores se hizo extensivo igualmente a las autoridades y demás colaboradores, cuya presencia y constante dedicación allanaron muchas dificultades propias de tan magno acontecimiento. Así lo destacó también don Alberto San Román, representante de la Delegación Nacional de Deportes. Emocionado aún por la victoria obtenida, satisfecho por el acierto que en todos los aspectos acompañó la actividad de estas dos jornadas, gloriosas para el deporte español y el deporte subacuático en particular. La subida al podio de honor de los tres primeros clasificados con la entrega de las medallas y trofeos conseguidos fue rubricada con una calurosa y cordial ovación. Después todo el equipo español, con su capitán Miguel Huertas al frente, formando un apretado bloque alrededor del cual se agruparon también los equipos de Italia y Francia, como un símbolo de algo que es prestigio en el deporte individual y colectivo, que hermana en una comuna afición y práctica a los deportistas subacuáticos de todos los continentes. Fue un magnífico colofón a este Mundial 73. Fue un magnífico colofón a este Mundial 73.